Es algo muy sencillo, vamos a hacer un arroz con una salsa, un arroz japonés, taimán, chino, japonés, no importa, oriental digamos. Y entonces lo primero que hacemos es ponemos el agua a hervir con un par de calditos, para saborizar un poco el agua y el arroz con sal. Así, súper sencilla. Tres tazas, porque se calcula que me parece que es una taza es para dos personas. La salsa es de morrones. Esto no es perro, ¿no? Es cebollita de verdeo. Bien, y esto es muy importante, hongos portobelo, que son divinos, son los de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, entonces, esperen que me concentro. Bueno, vamos a cortar el morrón primero para hacer la salsa. La idea es dorarlo. En este caso lo que yo voy a usar es aceite de oliva porque me gusta más, me parece que es un poquito más sano y tiene omega 9 para las arrugas. Pero bueno, nada, cada uno pone el que quiere. Lo voy tirando al morrón, lo vamos tirando acá a la sartén, porque el mismo ruido del aceite nos va a ir diciendo cuándo se está cocinando el morrón, cuándo se está haciendo. Cuando uno no es muy racional y es más intuitivo, los ruidos pueden ayudar. Pónganse al lado mío, así me siento acompañada, que me encanta estar con mis angelitas. El morrón ya está como hablando, entonces le vamos a darle cebollita para que no se aburra. La verdad es que yo no sé cocinar. Y no cocino muy bien, la verdad también es esa. Esto si quieren lo cortan después, pero... Ahí está, tiramos los hongos. Los hongos es un minuto, es como para darle un mini gusto. No es que necesiten mucha cocción, los hongos en realidad de hecho no necesitan nada. El hongo si uno quiere se puede comer crudo. Le vamos a tirar sal y pimienta. Una vez que la salsa está hecha, le vamos a tirar el quesito para que el quesito se derrita. La única gracia del queso es que quede derretido con la salsa. Salsa de soja, la soja aparte chicos para las arrugas es buenísima. Y crema, un poquito de crema. Así sin miedo, toda entera, así ya, y que se haga la crema, así. No hay que ser cobarde para cocinar porque cuando uno piensa mucho las cosas no salen bien. Entonces, una vez que esté el arroz hecho, le vamos a tirar la salsa. Cuidado con el quesito derretido, vamos a hacer un poco de chastre, no importa, no nos vamos a enloquecer con trivialidades. Este es el plato terminado. El plato está muy bien, a pesar de todo. Realmente, te sorprendiste. Gracias, gracias.